Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor, hoy del sábado a la noche mi amigo está en el canto Oh mi amor, desaparece el mundo Sin dos pesados mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en el aire Oh mi amor, que quiero estar mi amor Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Oh mi amor, que quiero estar mi amor Los amigos del barrio pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer